Hoy conmemoramos 131 años de la fundación de nuestra querida ciudad y recordamos justamente a su fundador, don Héctor de Elía. Recordamos a los primeros pobladores que soñaron una Villa Elisa pujante. Don Héctor de Elía fue un gran visionario. Emprendió la ardua tarea de realizar diferentes fundaciones. En el caso de Villa Elisa, trajo inmigrante de los Alpes. También vascos, españoles y criollos. Les proporcionó parcelas de campo aptas para la agricultura y para la ganadería, dándoles facilidad de pago. Además, les obsequiaba herramientas de labranza, elementos necesarios para que comiencen a trabajar. Pero Héctor de Elía también se preocupó por la educación de los hijos de esos inmigrantes. Y tampoco descuidó la parte espiritual de esa gente que estaba llegando a estas tierras. De esa manera colaboró para que se construya la primera iglesia en la ciudad. Don Héctor de Elía soñó con ver sus campos surgir mieses. De sus tierras florecer poblados. Y desde allí, elicenses, quisieran grande esta pequeña patria chica. Noviembre, para nuestra querida ciudad, mes de evocaciones, de celebraciones, de gratos recuerdos. Muchos de ellos conjugan en hechos históricos muy significativos para los sentimientos de nuestro lugar. Porque tienen que ver con su fundación, con sus primeras familias, donde siempre evocamos al gran artífice, don Héctor de Elía. Grande fue su misión. Importante fue su mirada. Era necesario poblar la región con gente comprometida con valores tan trascendentales como fueron la familia, el trabajo, el construir con sus propias manos su futuro. Con esa simiente nace Villa Elisa. Con ese espíritu progresista y emprendedor, comienza a crecer. Son las huellas de esas primeras familias las que grabaron a fuego nuestros ideales y nos permitieron desarrollarnos con el compromiso de ser una comunidad próspera. Nuestros padres, nuestra generación y la de nuestros hijos y nietos debemos valorar que nuestra zona tiene un gran futuro por su ubicación privilegiada en un ambiente natural maravilloso, pero también por su gente y sus instituciones que supieron crear el entorno necesario para desarrollar una comunidad de la que nos podemos sentir orgullosos. Solo incorporando nuestro pasado como huella vivida, podemos delinear de manera clara el recorrido que necesitamos emprender. Que este noviembre nos encuentre unidos y celebrando los 131 años de Villa Elisa, siempre apostando por el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad. Muchas felicidades, queridos helicenses.